En China dicen que si quieres ver el pasado del país, debes ir a Pekín. Para conocer el presente, a Shanghái. Y para ver el futuro, a Shenzhen. Según los estándares chinos, Shenzhen es una metrópoli muy joven y futurista. La ciudad desprende un aire innovador. Hace tan solo 50 años era un pequeño pueblo pesquero. Pero hoy en día, cientos de rascacielos dominan su horizonte. A primera vista, Shenzhen puede parecer simplemente otra metrópoli densamente poblada. Pero para empresarios y programadores es una auténtica meca tecnológica. No es de extrañar que a Shenzhen se le considere el valle del silicio chino. Aquí se halla concentrada la industria electrónica del país, que experimenta un rápido desarrollo. Cada mes se celebra en Shenzhen al menos una exposición o feria comercial internacional de electrónica, tecnologías de la información o automóviles. Las nuevas empresas crecen como setas tras la lluvia en el clima subtropical de Shenzhen. Su nivel de vida es uno de los más altos del país. Por eso muchos extranjeros y habitantes de otras ciudades de China aspiran a vivir aquí.